¿Crees que pueda entrar? ¡Sí! ¡Eso creo! Está bien. Voy a entrar. ¿Y qué hay de nuevo? Ya sabes lo que siempre. Oye. Es una locura. ¿Lo sabes? Lo sé. Es decir, que yo tome rehenes. Eso sí es una locura. No sé qué demonios estoy haciendo. Me tomó 40 minutos atar a estos tipos porque no sabía hacer un buen nudo. ¿Usted sabe hacerlos? No lo sé. Creo que... No lo sé. Supongo que haces un nudo derecho y... Eso es lo más fácil. No lo sé. ¿Le gustaría ver si los hice bien? Oh, claro, Jeff. Sí. Veamos ese nudo. Oh, vaya que los ataste bien. Con buenos nudos, Jeff. ¡Díganos que no entren! ¡No quiero a nadie aquí! ¡Salgan! ¡Salgan! Jeff. Jeff. Mira. Jeff, no les puedes ganar. ¿Me comprendes? No puedes ganar. Ellos son expertos. ¿Entiendes? Se preparan para estos problemas. Por favor. Ya no soporto nada. Me atacaron. Muchas veces. Y otras cosas, ¿te ores? Vamos, por allá. Por allá, rápido. ¡No! Jeff. 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 ¿Puedo acercarme? ¿Puedo acercarme un poco? Creo que sí. Solo aquí. Quiero hablarte. Escucha, Jeff. ¡Ey! Escúchame. No sé de qué hablarte. No sé de qué hablarte. Todo lo que te digo es que te tienes que rendir. ¿Rendirme? Sí. ¿Ante quién? Sí, Jeff. Tienes que hacerlo. Todos me atacaron. ¿De quién más falta? ¿Quieres irse, por favor? No, no, Jeff. Es todo lo que quiero. Solo este espacio. Solo esto. Es todo lo que quiero. Te juro por Dios. Jeff. Te juro por Dios que todo va a salir bien. Hizo lo que pudo, señor Kirlan. Pero ya nada tiene sentido. No aquí. ¿Y qué vas a hacer, Jeff? Nada. Nada. No tengo que hacer nada. ¿No puedes quedarte ahí? ¡Sí puedo! ¿Qué es todo lo que quiero hacer? ¡Sentarme aquí! Está bien. Hace frío aquí. Te daré mi chaqueta. Mis piernas. Dios, las tengo tan acalambradas que casi no las siento. Te daré mi chaqueta. ¡Agrántate! 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 Gracias.